como seguí la flecha dale para en la esquina si tenés aguante joder tío pero que es lo que está pasando a menos que hayan puesto un control y yo me quiera morir porque tengo una moto sin BTV joder tío pero que cosas, que cosas locas son las que están sucediendo por esta avenida si te digo que pusieron un control viste mirá boludo ah no, no debe ser un control se hizo pija uno se hizo pija imbécil se hizo pija, pero que joder tío que se ha ido a la reputa y se ha hecho pero trizas este ha sido un informe del Gordoñemi para Genio Motoblog espero que tengan una muy buena jornada nos vemos nuevamente en unas nuevas locuras diarias bitácora espacial me he despertado del hipersueño en un planeta extraño saludos y que tengan muy buena semana la gente está muy suicida loco la gente está muy suicida jejeje jejeje uh, y ayer pasé por acá y me pareció piola de tiempo así que voy a volver a hacer lo mismo eeeh, ¿qué hay acá? pero hay de todo bueno, lo bueno que no me cortaron no, el monotributo no, el aumento del monotributo social ah, está cerrado ¿qué hay mañana paro o se supone que es ahora esto? creo que es ahora una charla pero cerraron el congreso sí, se juntan acá mira que loco igual lo importante ¿quién gana la Copa América? ¿Quién gana? sí sí, obvio, papá la pubia lo importante lo importante chiquis guarda viejo la pubia Lionel Andrés Messi Cuchitini papá, claro que sí voy a seguir diciendo la pubia jajaja 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 está todo bien está todo bien jajaja jajaja mientras no me choques jajaja no pasa nada no pasa nada jajaja no, lo importante ahora es ¿quién gana la Copa América? el ganado eh, Messi jajaja no hay otra por favor hay que seguir sumando alegrías hay que sumar alegrías nos vemos locura estaba mirando aquel cara, hay un cono están las chicas de tránsito aquel aquella Ducato Traffic lo que sea a veces es una Ducato quedó la vuelta en Libertadores arriba de la vereda chocó el tacho todo no sé cómo habrán chocado no sé cómo se hizo para dar la vuelta ahí y no volcar porque esos bichos vuelcan siempre se me tapó pero ves chocó el tacho quedó la vuelta loquísimo loquísimo crack viajes largos ¿cuántos te lo aguantas? ¿cuántos? ¿cuántos? la cota fui volví ¿cuántos? ¿sí? pero sí sin escape no, no por eso es un montón pero hace lindo quilombo jajaja estamos viendo por dónde pasamos dentro de todo está tranquilo para hacer las 6 de la tarde ¿te queda mucho? no, todo está a las 6 acá son las 6 tengo que estar a las 6 son las 6 6, 6 y 5 6 y media tengo que estar en Lomas de Zamora no sé cómo vamos a hacer jajajaja pero en la moto igual todo se puede ojo ojo con la moto que que en la moto todo se puede 6 y media en Lomas de Zamora la verdad que la tiene difícil pero la moto es la moto no la ven por perdida pero que pantufla que sos chabón nada de vos aguantame un cachito porque yo dejé pasar al pibe ¿viste? ¿eh? no te me vengas a hacer el loquito con el gol con el gasurán sos un tremendo gato tranqui, tranqui que no vamos a ir a ningún lado tampoco no estamos tan apurados nada no te preocupes pasamos pasamos dale pabluci ponen un giro pabluci porque las motos también tienen giro ¿eh? y le podemos avisar tanto a autos a motos como peatones ¿entendés? ponen un giro izquierdo y volamos a la izquierda pero no voy a hablar a la izquierda voy a decir derecho es una manera de decirles no sabés que hay un montón de motos que ni luces tienen cuídense un poco chiqui cuidémonos los hinchas de huracán y hinchas de los ston son todos tremendos putos seguí la flecha amigo ¿cómo? seguí la flecha porque se iba a quedar atropada seguí la flecha dale boludo pará en la esquina si tenés aguante dale acelerá entonces acelerá ¿qué haces bro? ¿vos la carita de verga? jajajaja escuchaba alguien que hablaba atrás tengan cuidado amigo tengan cuidado chiquis para este tipo se iba a mandar como loco lo viste yo vi que la chica frenó la de la bici ahí y dijo bueno claramente no se puede pasar porque no se puede pasar ah tengan cuidado si la barrera está baja pero algo es hoy amarillo cosa que pasa pero bueno se dio vuelta no lo rompió ¿no? porque es un hijo de puta no obvio pero te pegó con la mano o te lo llevó puesto de no por ahí te lo llevó puesto de manco que es no vale la pena no vale la pena no vale la pena pasa que está hecho un lío esta calle loco está hecho un lío viste si les gustan mis nuevos guantes un cuero cuero o sea en realidad o sea en realidad no son cuero cuero porque son poliéster pero tienen esa pinta de cuero cuero son indonesios, tailandesos algo así estos tan lindos están buenos se los ven bien los consiguen en BXB ¿si? como siempre amigo de BXB moto ya cambió el logo BXB yo estoy de la época vieja mirá pero ellos ya cambiaron el lobito tienen el lobito nuevo todo nada siempre gracias a Fede están buenísimos ahora si me quedaba con mi pinta ahora soy un hombre serio motoguero de cuero viejo y querido nomás el gordo ñemi vamos Uruguay querido viejo nomás mirá que tiene té rosa esa que había ahí en la vereda nada por acá ese se te manda el gordo ñemi se te manda el otro se te manda hay que tener cuidado porque acá se te mandan todos están re viejo y querido nomás Uruguay nada saludos para la gente de Uruguay también Uruguay viejo y peludo nomás querido Uruguay es el mejor país no el gordo no no el gordo está re descontrolado bueno chiquis si llegaron hasta acá en el video quiero agradecerles no se olviden de poner like comentar compartirle y mandar un saludo a sus padres de mi parte así espero que tengan un muy feliz día de los padres todos los papis nada tampoco quiero olvidarme de mandarles saludos a los miembros VIP a Zed Alves al Sánchez y Academia Imperium Motos que están siempre presentes y también les dejo acá como ya lo vieron si tuvieron algún accidente o demás pueden consultarle a mi doctora de confianza a Marian vayan de parte del Golden Yemi. Chiquis nos vemos nuevamente en unas próximas locuras diarias si esto será en el otro domingo o el otro nos estamos viendo y